Música Buenas tardes, bienvenidos al Rancho La Morita, ubicado en San Francisco de Tinoco. Hoy quiero hablarles un poquito de esta servidora. Nació un 30 de junio de 1964 en Ojancha, Guanacaste. Es por eso que hoy quiero presentarles un pequeño emprendimiento llamado Rescatando Nuestras Tradiciones. Iniciamos con la conserva de papaya. La conserva de papaya la vamos a realizar de la siguiente manera. Vamos a agregar tapa de dulce ya disuelta en agua, o sea, hecha miel, en una ollita con la canela y clavo de olor. Y ahí vamos a agregar la papaya ya ralladita. Y de esta manera le vamos a dar cocimiento hasta que ella evapore todo su líquido y quede de esta manera. Seguidamente veremos el proceso del picadillo de papaya. Picadillo de papaya, vamos a cocinar la papaya después de pelada en agua caliente que hierva y al tocarla un poquito suave la vamos a picar. En un sartén vamos a colocar todo lo que son las picaduras, que es culantro, cebolla, chile, ajo y un poquito de chorizo, si lo quieren con chorizo, si lo quieren con pollo, con atún, para estos días de Semana Santa. Ahí van a agregar la papaya ya picadita y le van a agregar todo lo demás, que es la sal, el achiote, un poquito de grasa y van a darle cocimiento hasta que quede en este término. A continuación vamos a darles el proceso de las tanelas. A la harina de maíz le vamos a agregar queso seco, tapa de dulce en líquido, canela y clavo de olor. El sabor perfecto para el tamal dulce o tanelas consiste en canela y clavo de olor. Este llevaría entonces a dos tazas y media de harina llevaría dos tazas de queso seco, una taza de dulce rallado o disuelto en líquido totalmente como miel, llevaría canela y clavo de olor. Le agregamos una barra de mantequilla y media taza de natilla. Y vamos a empezar a amasar de la siguiente manera. Y este es el punto que queda al finalizar la masa. Entonces vamos a poner al fuego. Mi mamá lo hacía de la siguiente manera. Ella ponía una cazuela en el fuego con brasas abajo, ponía la tortilla sobre la olla en hojas de plátano y sobre esta le ponía una tapa con brasas. Este era el proceso que ella hacía para hornear. Cuando en aquel entonces no había un horno, entonces esta era la forma más criolla que tenían nuestros antepasados de realizar sus cosas horneadas de Semana Santa, como es a continuación la presentación del tamal asado o tanela. A continuación veremos el proceso de las rosquillas. Vamos a tomar más masa de maíz para hacer tortillas y le vamos a agregar queso seco, una barra de mantequilla, una media taza de natilla, un poquito de sal. Tenemos que ir graduando la sal para que no se nos pase, porque recordemos que la natilla tiene sal, la mantequilla tiene sal y el queso. Entonces no le vamos a agregar un poquito más de sal, sino probar que no nos quede un término medio. Le vamos a agregar una pizca de bicarbonato y vamos a empezar a amasar con un poquito de agua hasta darle una textura uniforme. Le vamos a amasar de la siguiente manera hasta tener una masa totalmente preparada y lista para empezar a hacer las rosquillas. Y a continuación este es el proceso como queda terminado. Ahora veremos el proceso de las empanaditas. Con la misma masa que hemos hecho las rosquillas, pero la diferencia es que el relleno que llevan las empanaditas sería de queso con canela y un poquito de azúcar. Ese es el relleno que van a llevar las empanaditas. Y las hacemos de esta manera. Este es el resultado de las empanaditas ya terminadas. Quiero indicarles a cada uno de ustedes que si están interesados en mi producto me pueden llamar al 6353-0171 con anticipación porque esta semana hay muchos pedidos por delante y la gente está muy encantada con todas estas cositas artesanales que estamos realizando en Rancho La Morita. Entonces con mucho gusto estoy para servirles y si gustan visitarme para una tarde de café aquí con muchísimo gusto los voy a estar recibiendo a la hora de que ustedes tengan gusto de pasar de 6 y 15 de la mañana a 8 y 30 de la noche y un poquito más tarde porque debido a que hay gente que viene de paseo a la zona sur entonces deciden pasar un poco tarde aquí vamos a estar. Con mucho gusto se les estará atendiendo aquí en Rancho La Morita. Chau! 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 Chau!